Entre la línea del nacimiento del cabello y el mentón, hay una décima parte de la altura total del cuerpo. Entre la unión de la mano y el extremo más largo de los dedos, también un décimo de la altura. Entre el mentón y la coronilla, la octava parte de la altura. Entre la boca del estómago y el límite superior del pecho, la sexta parte. Entre el extremo del esternón y la coronilla, la cuarta parte. Entre las fosas nasales y el mentón, la tercera parte del rostro. E igual, desde las fosas nasales hasta las cejas y desde el nacimiento del cabello, el pie es la sexta parte de la altura y el codo y el ancho de los hombros, la cuarta parte. Si observamos bien, cada una de las partes va formando un cuadrado dentro del cuerpo. En su parte más angosta, el torso mide un pie. Hay dos pies que crean dos cuadrados superpuestos. La región más angosta es un tercio de su largo que crea tres cuadrados. Al arrodillarse una persona, pierde un cuarto de su altura total. Un hombre arrodillado con las manos en el pecho, el ombligo y los codos marcarán el centro de su altura. El centro de un hombre sentado es el punto medio de la distancia que va desde el asiento hasta la coronilla y se ubica donde se cruzan los brazos, bajo el pecho y los hombros. El arquitecto Vitruvio afirma en su obra que las proporciones de un hombre se encuentran distribuidas por naturaleza del siguiente modo. Un palmo son cuatro dedos y un pie son cuatro palmos. Un cúbito son seis palmos y un hombre cuatro cúbitos. Un paso es igual a cuatro cúbitos y un hombre es igual a veinticuatro palmos. Tales medidas se encuentran en sus edificios. Si abres las piernas lo necesario para disminuir tu altura en una cuarta parte y levantas los brazos extendiéndolos hacia los dedos, alcancen la línea que marca el límite superior de tu cabeza, debes saber que el ombligo marcará entonces el centro de los miembros extendidos y que el espacio comprendido entre las piernas determinará un triángulo equilátero. Los brazos extendidos de un hombre miden lo mismo que su altura. La distancia entre el extremo del dedo más largo de la mano y la unión del hombro es de cuatro manos, o si lo prefieres, de este modo, cuatro rostros. La mano considerada hasta el punto donde se inserta en el brazo cabe cuatro veces en el espacio que se haya comprendido entre la unión del hombro y el extremo del dedo más largo. Música Gracias por ver el video.